Ecomedios.com Seguinos en Instagram Arroba Ecomedios Y ahora te tengo, mi amor Te busqué de día Te encontré de noche Bailando, sonriendo, mi amor Quiero verte vivir Este día conmigo Y mañana pasado también ¿Qué tal? Buenas tardes Arrancamos con una nueva emisión De El Futuro es Hoy, programa número 34 Estoy acá en el estudio Con Ana Julia Gavilán Y tenemos por Zoom conectados Alfredo Popritkin y Diego Balbi Quien les habla, Andrés Popritkin Nuestro productor Federico Politti que nos está dando una mano Aldana Ríos en gráfica y comunicación Y nuestro operador, nuestros dedos mágicos Gerardo Subirana Ahí haciendo sus gracias en el control Así que bueno, hoy tenemos un programa Entretenido, con muchas novedades Algunas cuestiones bastante interesantes Vamos a meternos de lleno con algunos temas De la agenda política Judicial, pero que en este país es política Lamentablemente Lamentablemente Pero lucharemos para cambiar eso Así es, así es, no debería Pero bueno, es lo que tenemos Como decimos siempre Y bueno, como novedad La conformación del nuevo Consejo de la Magistratura Ya ha puesto en marcha Con la conformación Dispuesta por la Corte A raíz de la Declaración de inconstitucionalidad De la ley que lo reformaba Y reducía su número de miembros Y bueno, ya está en funcionamiento Más allá de que hay algunos recursos Pendientes en la justicia Algunos trámites judiciales pendientes Respecto del senador Luis Juez Y alguno también que planteó la oposición En relación a la A la diputada Reyes Pero bueno, perdón, el oficialismo En relación a la diputada Reyes Del oficialismo de De la provincia de Santa Cruz Perdón La radical Bueno, así que tenemos ahí Algunos temas en agenda Para charlar Pero bueno, con la novedad Alfredo De que Parece que hubo un primer acuerdo Entre los Nuevos consejeros ¿No? ¿No se escucha Alfredo? No, parece que no A ver Vamos a aprobar acá Sí, Alfredo se hace esperar Sí, acá estoy Acá estoy No tenía el audio ¿Cómo andan? Bien Bien ¿Y cuál era el primer tema Para comentar? No, estamos Ahí A ver Vamos a hacer Acá Bueno, conversando Respecto de la nueva conformación Ahí se hizo otra vez el audio A ver Vamos a tratar Ah, ahí sí Ahí sí Ahí sí Ahí sí ¿Nos escuchás ahí Alfredo? ¿Nos escuchás ahí Alfredo? Yo escucho Y no tengo problemas Bien, bueno Bueno Tenemos ahí la El tema de la conformación Del nuevo consejo De la magistratura Que Nos Impone una agenda nueva Y al parecer Se pusieron de acuerdo Los consejeros En un tema Que venía trayendo Alguna Diferencia Por lo menos Con la anterior conformación Del consejo ¿No? Sí Tal cual Como sabemos El consejo De 20 miembros Ya tiene Integrado 18 De los 20 Que es un número Apreciable Solo faltaría Sumar Dos miembros más Que son dos Legisladores Uno por senadores Otro por diputados Bueno Allí donde está La diferencia Aparentemente Por diputados Este Se ingresa Una mujer Una dama Que habría Cierto acuerdo En cuanto a la persona Designada Y propuesta A pesar de lo cual La bancada Digamos El Frente De todos Ha cuestionado Esa designación Así que hay un recurso Ahí pendiente Vamos a ver Si desisten De ese recurso Se mantiene Lo que sí Mientras este recurso Está vigente Hay un problema A decidir Por parte De quien corresponda Será un juzgado Será la propia corte O el propio consejo Alguien va a tener Alguien va a tener que Resolver Esa cuestión Y el otro tema Que ya es más complicado Es la designación Del senador Luis Juez Este Que tendría que haber sido El candidato Para ocupar el cargo En el consejo De la magistratura Pero Bueno Allí hubo Una medida Una maniobra De parte Del frente De todos Por el cual Logra A través De una División Una Separación En dos De su bancada Invocar O decir Que Las Mayorías O las minorías De alguna manera Le corresponderían Al frente De todos A través De ese Artilugio De dividir En dos La bancada Y entonces Se apuraron Y designaron A un A un Senador Boniate Doniate Soniate Sí Pero resulta Que ahí apareció Otro problema Nuevo Resulta ser Que Oñiate No cuenta Con un requisito Que deben tener Todos los Los Integrantes Del consejo De la magistratura Que es La antigüedad No tiene la antigüedad Suficiente En la profesión Como para Ser nombrado Y esto Ha generado Todas Nuevas Cuestiones Tanto Por el lado De que Se ha Subdividido La bancada Y Pretenden Designarlo Como lo han Hecho Como Como representante Del frente De todos Eso por un lado Pero que además Oñate Resulta ser Que no tiene Bueno Lo cierto Es que De cualquier Forma Más allá De estas Dos personas Faltantes Para integrar El consejo De 20 Con 18 Miembros El consejo Lentamente Comenzó A operar Comenzó A funcionar El nuevo consejo Con la nueva integración Y la primera decisión Que toman Creo que fue en el día de ayer Si no me equivoco Fue una decisión Que tiene que ver Con La situación De juzgamiento Y de Los concursos Que maneja El consejo De la magistratura De jueces En donde se presenta Como candidato Para integrar Una cámara De apelaciones De Mendoza Una cámara Federal El abogado Y actual Juez Federal De Mendoza Que es Walter Bento Walter Bento Está siendo Investigado Por el propio Consejo De la magistratura Porque tiene Varias denuncias Por cometer Por Digamos Por delitos Denunciados Contra él En donde Bueno Aparentemente Tiene un enriquecimiento Patrimonial Injustificado Muy abultado Tiene viajes Hechos al exterior En cantidad Desmesurada Que aparentemente Tampoco puede Justificar Patrimonios A nombre De su Cónzuge De su Familia Que tampoco Puede Investigar Justificar Bueno La cuestión Es que Está siendo Juzgado En temas Disciplinarios En cuanto a su Comportamiento Como persona Y como juez Pero claro Como se trata De un juez Resulta ser Que mientras dura Este Enjuiciamiento En el consejo De la magistratura Esta investigación Resulta que El Doctor Bento Sigue Siendo Juez Federal De Mendoza Y se presenta No solo eso Sino que se presenta Un concurso Para ser Camarista Bueno La decisión De ayer Del consejo De la magistratura Consistió En decir No No se puede Presentar En un concurso En un concurso Nuevo Una persona Que está Investigada Y que además Tiene Ya un Procesamiento En materia Penal Que se encuentra Firme Ese procesamiento Está firme Así que tiene Una característica De Digamos Un principio No se Ahí Andrés Por ahí me ayudas Un poco Pero un principio De Cierta Cierto peso Cierto valor Del punto de vista Procesal Que justifica El apartamiento De este Magistrado Y de este Candidato Al concurso Y no formar Parte De este Concurso Que está En trámite Así es A ver Para ser francos El consejo De la magistratura Tomó una decisión Política A raíz De una cuestión Por decirlo De alguna manera Administrativa Un yerro Administrativo En el que cayó Bento Al momento De inscribirse Al concurso Porque Él no podría Haberse inscripto No cumplía Con las condiciones Para ser inscripto Digamos La persona Que O el juez Que en este caso Que tiene Antecedentes O procesos Penales En trámite Él no informó Esa circunstancia Cuando tenía Todos estos procesos Que recién Nos comentaba Alfredo Entonces Ese fue El motivo Técnico Por el cual El consejo Tomó esta medida De excluirlo Ahora del concurso Para camarista Que tenía Un examen Pronto En las próximas Semanas Y ahora te hago Una consulta Andrés Como abogado Si A mí Estoy en un juicio Y él es mi juicio ¿Yo no puedo recusarlo Por no Por tener Estos antecedentes Que me hacen Dudar De De su capacidad No No se puede Hasta que el consejo A ver Lo que debería pasar Y lo que el oficialismo Demoró En el consejo En la magistratura El año pasado Más que nada Porque Vento Es el juez federal De Mendoza O sea Cada vez que hay Una elección Digamos De diputados O senadores Nacionales En la provincia De Mendoza Vento es el juez Que se encarga De todo el proceso Es el juez Con función electoral Con competencia electoral En la provincia de Mendoza Entonces Todos los jueces electorales Que cumplen funciones electorales Tienen mucho poder Siempre son juzgados Muy requeridos Y siempre Las fuerzas políticas Los quieren tener A su favor Por eso En el mes de septiembre Creo que había Un intento De Del Pro De Cambiemos Para lograr la suspensión Y no se pudo Porque estaban Las elecciones Legislativas Del año pasado Entonces A ver ¿Qué es lo que tendría Que pasar? Lógicamente El consejo De la magistratura Ahora Tendría que sentarse A conversar La suspensión En el cargo De juez De Bento Y el inicio Formalmente Del jury En juiciamiento Ya que esta Acusación Que esta comisión De disciplina Que está avanzando En la investigación Sobre el patrimonio Que tiene algún Peritaje contable Creo por parte De la corte pendiente Alfredo Si mal no recuerdo Es uno de los motivos Que está un poco demorado Pero habría que Suspenderlo Lo cual Muy posiblemente Implique también La La limitación De los fueros Y la posibilidad De que Esté detenido ¿Está bien? Porque los delitos Que tiene Y que devuelva El dinero No, no Sería interesante También Por supuesto Pero bueno A ver La inseguridad jurídica Como mencionabas Bozana Que le genera A todas las personas Que tramitan procesos En su En su órbita En su juzgado A ver Tanto siendo acusadores Como siendo Imputados De decir Bueno, a ver Este juez Está habilitado Técnica y moralmente Para avanzar Con un proceso En mi contra O a mi favor La verdad que Es muy dudoso Pero bueno Sin duda Quizá podemos Agregar Andrés Que ya Un poco generalizando El caso Avento Que realmente Es gravísimo Pensar Que un juez Que se supone Que debe Cumplir con Pautas De comportamiento Muy rigurosas Justamente Por el tipo De temas Que maneja Que tiene que tener Normas de comportamiento Éticos Éticos Muy Muy También Especiales Y muy controladas Y demás Resulta ser Todo lo contrario Resulta ser Un ejemplo De corrupción Un ejemplo De mal uso De sus atribuciones Como juez Porque evidentemente Si se ha enriquecido Ha sido A costa De Dictar Pronunciamientos Negociados Con Algunas de las partes Por lo cual Se presume En principio De que Ha actuado mal Como juez Este Pero este tema No es el único Este caso Bento No es el único Ha habido Casos en los últimos Tiempos Yo diría En los últimos Diez años Quince años Etcétera En donde Este tipo De cuestiones No digo que se haya Reiterado Permanentemente Pero que ha habido Varios casos Como el caso Por ejemplo Del juez De Salta Juez federal De Salta No sé si te recordás Andrés Que formaba parte De una De una mafia De personas Que Se dedicaban Al tráfico De estupefacientes Y que de alguna manera Se ocupaba De todo lo que Tenía que ver Con Digamos La salvación De aquellos Narcotraficantes Que eran detectados En En esa tarea De Narcotráfico Y que caían En manos De la justicia Y este hombre Que era justamente El juez de la causa Bueno Negociaba con sus Abogados La forma De salida También Un caso De un juez Provincial Creo No me acuerdo Si era un juez De primera instancia O camarista De La Plata Que También Coordinaba Con Con los detenidos Y fue involucrado Como ser parte De la asociación Ilícita No recuerdo El nombre Ahora Pero También son casos Que se empiezan A ver más Asiduamente Es gravísimo Es gravísimo Yo creo Que tenemos Que tomar Conciencia De lo grave Que es todo esto Y que Por encima De la cuestión Política Que es a veces La que Predomina Como para hacer La vista gorda Frente a un comportamiento Ilegal Irregular Delictivo De algún juez Esto ha pasado Por ejemplo Pensemos El caso Jarvide Que es el caso Emblemático Que todo el mundo Conoce Todos nosotros Sabemos De que estamos Hablando Un juez Absolutamente Corrupto Que nunca Ha sido Condenado Ni retirado De su cargo Como juez Porque siempre Ha tenido El beneplácito Y el acompañamiento De la política Y como termina Sus días Y bueno Termina renunciando Al cargo De juez Jubilándose Como tal Con una jubilación De privilegio Claro Continúa percibiendo Su jubilación Como juez Así que bueno Estas cosas No deben ocurrir Esperemos Que este comienzo Que ha tenido El consejo De la magistratura El nuevo Consejo De la magistratura Con la resolución De el día De ayer Sea El que marque El camino Acerca de lo que Puede llegar a ser El futuro De nuestros jueces Tanto Los nuevos jueces Que serán designados Entre los mejores Profesionales Esperemos que esto Sea lo que ocurra Los mejores Postulantes A jueces Y Alfredo Te hago una consulta ¿Cómo puede la ciudadanía Colaborar en esto Para también Dar Decir Bueno Queremos aportar Alguna organización Civil O ¿Cómo podemos Los ciudadanos Trabajar Para que El consejo De la magistratura Cumpla las funciones Que debe cumplir Y que haya realmente Jueces Justos Bueno Justamente Yo creo que Uno de los caminos Ha sido El que Se está dando En estos momentos Es decir Tener una legislación Adecuada Para tener una legislación Adecuada Se necesitan Al momento De De colocar Nuestro voto En la En las urnas Pensar bien A quien uno está votando Porque esto De alguna forma Es lo que Digamos Condiciona Pero Yo creo que La otra forma Que es Un poco para redondear Lo que estás preguntando Ana Es Tomando con Conciencia De cuál es La gravedad del problema Y que Ante el conocimiento Por cualquier ciudadano Por un abogado Por un profesional Por quien sea De que estas situaciones Irregulares Están ocurriendo Con determinado juez Bueno Que simplemente Se haga la denuncia En el consejo De la magistratura Que se denuncie La situación Y el consejo Que ojalá Retome Una actividad Normal Y esto Que se logra Empezará a analizar Esas denuncias Y Limpiará O dejará De costado A aquellos malos jueces Que actúan indebidamente Sí Bien, bien Bueno, a ver La verdad que Gracias Alfredo Por todo el análisis Pero vamos a A tratar otro De los temas Que A ver Desde suma actualidad Escapa un poco A lo exclusivamente Judicial o político Pero de a poco Nos empieza a involucrar A todos Y sobre todo A lo que es El interés De este programa Tomamos conocimiento Ayer Diego Que el gobierno Porteño Implementará La posibilidad De pagar impuestos Con criptomonedas Antes de empezar Tenemos un audio Del jefe de gobierno Rodríguez Larreta Trabajar para agilizar O para facilitar El pago de impuestos Es la novena medida De este plan Junto a las empresas Líderes Estamos trabajando Para que quienes Lo deseen Puedan pagar Sus impuestos En criptomonedas Esto no significa Que la ciudad Va a tener criptos En las cuentas públicas Sino que a partir De un acuerdo Con las llamadas Billeteras virtuales Vamos a sumar Una opción Más de pago A todas las que ya tenemos Bien, Diego Bueno, buenas tardes ¿Cómo les va? Bueno, efectivamente Ahí lo que Lo que anuncia El jefe de gobierno Es Él dice La novena media Porque justamente Es un plan De transformación Por decirlo de alguna manera Digital Que está llevando adelante El gobierno de la ciudad Incluso uno de los puntos También es La identidad soberana Digitalizada Que también es un punto Interesante Pero bueno En lo relativo A lo que es El pago De los tributos Con criptomonedas Bueno, también De alguna manera Lo aclara Que no es que La ciudad Va a aceptar O va a tener En sus arcas Digamos Como reservas Las criptomonedas Sino que a través De algunas operaciones O convenios Con distintas Exchains Se menciona Porque esto hay que ver Después, bueno Cuando se escriban Los distintos documentos O los convenios Con Satoshi Bipso Creo que Velo Bueno Lo que harían Las veces De intermediarias Donde a través De esas exchanges Se podrían Pagar los tributos Pero Pero El gobierno Va a recibir Va a recibir Pesos Con lo cual Sin ánimo De laudar Ni emitir Ninguna opinión Al respecto Yo lo que Considero es Por un lado Celebrar Las iniciativas De que un gobierno Ponga sobre la mesa Y dentro de su plan La incorporación De lo que es La digitalización De la criptoactividad Dentro de sus Acciones Por otro lado Quizás Lo más disruptivo Sería Y haciendo quizás Un paralelismo Con el caso Del Salvador Es que Tengan Tengan Las criptomonedas Como reservas Eso implicaría Que Para Que Digamos Al tener Las criptomonedas Como reservas Implicaría Que entren En un circuito Donde Yo puedo Realmente Pagar los tributos De un criptomonedas Y después el gobierno Lo pueda utilizar Hacia un tercero Y así se va armando El circuito En este caso Hoy en particular Es Una alternativa De interacción Con otros Terceros Que harían las veces De convertidores De las cripto Pero el gobierno Termina recibiendo Pesos Igual Celebramos De Mil de opinión Las iniciativas Por parte del gobierno De la ciudad Bien Y te hago una pregunta Diego ¿Habría algún inconveniente Técnico En caso de que El gobierno De la ciudad En este caso Quisiera recibir Las criptomonedas ¿Podría? ¿No podría? ¿Cómo sería la cuestión? Bueno Ahí es donde Se abre Quizás Bueno Hoy estuvimos Haciendo Algunas consultas Interacciones Con respecto a este tema Y bueno De alguna manera Es como que Los tributos Digamos El medio De pago Es la moneda De curso legal Que existe En la Argentina Por eso El gobierno Aclara Me parece Que en primer lugar El hecho De que Van a operar A través de Exchange Con criptomonedas Pero van a recibir Pesos A ver Una alternativa Dentro de lo que es El análisis jurídico Podría ser Que se utilicen Las criptomonedas Como medio De cancelación De pago Como una alternativa No Como dinero Sino como un bien O una cosa Que no sería material O un activo Digamos Intangible Como lo que realmente es Pero no me quiero Adentrar tampoco En una temática Del cual tampoco Tengo expertise Que es la parte jurídica Pero digo Cuáles son Las diferentes aristas Que se van desarrollando De todas maneras Creo Que pusieron En la mesa Y en la agenda Un tema Súper Súper interesante Que de alguna manera Me parece que Lo consideran Y quizás como muchas veces He hablado No en un carácter prohibitivo Sino como en un carácter Pro Y ahora Dígito Hablando un poco De la volatilidad Como esto Podría impactar También en las cuentas Públicas Es decir Si no tenés Si la moneda Tiene esta variación Constante Como podría impactar Eso en las cuentas Públicas Pero Pero también Ese es otro De los puntos Que en un texto Jurídico Creo que hace dos años Se escribió En un libro De Derecho Y Criptoactivos De Vanina Shader Ella de alguna manera Hace todo un análisis Jurídico De la utilización De las criptomonedas Como medios de pago Y considera ese punto De lo que sería El riesgo De El balance económico En cuanto a que Cuál sería Digamos Se habría que ver Cómo se resuelve Contractualmente Porque en definitiva Hay que considerar Esta volatilidad Independientemente De que Bueno Obviamente La historia De las diferentes Criptos Dependiendo De las criptos Hablando específicamente Quizás hoy De Bitcoin Es como que Siempre tuvieron Tuvieron una variación Ascendente Digamos Pero bueno Esa volatilidad Y ese riesgo Económico Existe Y de alguna manera El patrimonio Público Se podría ver afectado Sobre todo Obviamente Ante una baja Del valor De las cripto Bien Bien Bueno Sé que es un tema Que tenemos que tener En agenda Y claramente Nos va a empezar A interpelar Desde todo punto de vista Jurídico Contable Y lógicamente En la parte práctica A ver Igual dudo yo De quien en este país Quiere deshacerse De las criptomonedas ¿No? Sí Y además una cosa Recuerden que las criptomonedas Son trazables Vamos a ver Qué criptomonedas Utilizarían Yo particularmente Quiero Quiero Justamente lo que dice Andrés me hizo acordar Otra de las reflexiones Que era En algún punto Alguien dijo Hacemos un comparativo De que un Bitcoin Vale tantos dólares Pero En la esencia Un Bitcoin Es un Bitcoin O sea No tiene comparativo De valor Con lo cual El tema era No habría conversión Llegado el momento Cuando entra al circuito La criptomoneda Va a ser un intercambio De criptomoneda Por otros bienes Pero no Referencia un valor Está bien Depende de la volatilidad Pero ese es otro punto También que hace A la cuestión En definitiva De que No es que haces un canje Sino que vos utilizás la cripto Y después la cripto La canjeás O sea Y entra en el circuito Económico Yo creo que Para agregar solo un párrafo Creo que lo importante Quizás en esta etapa Es que un gobierno De nuestro país Un gobierno Local No nacional Pero un gobierno Al fin Está reconociendo La existencia De cripto De criptoactivos Y que a partir De este O sea No se trata De cualquier gobierno Es el de la ciudad De Buenos Aires Uno de los más Importantes De nuestro país Y que a partir De allí Seguramente Otros Deberán ir O imitando O buscando Otras aristas Para que esto Se vaya incorporando Muy de a poco Dentro de lo que es Los circuitos legales De circulación De activos Y de monedas Incluso Perdón Alfredo Diagrego Y también Deberían Alinearse Los distintos Organismos Del estado Que están en pos De lo que es Que sean Marcos regulatorios Para Digamos Uniformar Criterios A los efectos Del tratamiento De las criptomonedas En algo Que de alguna manera Es algo Que es un futuro Hoy ¿No? Exactamente Exactamente Bueno El futuro es hoy Así es Así es Bueno A ver Y Enganchando un poco Los temas Como hicieron Diego Y Alfredo recién Vamos a también Hacer un pequeño anuncio Que nos va a enganchar Con la segunda mitad Del programa Donde tenemos A dos entrevistadas De la provincia De Mendoza Y en relación a eso Comentarles Que El lunes El lunes 2 de mayo Martes 3 Y miércoles 4 Empieza un curso Sin cargo Gratuito De fraudes Delitos económicos Y peritajes contables Organizado O coorganizado Por la ONG Contadores forenses Que encabeza Alfredo Popritkin Y los consejos Profesionales De ciencias económicas De Mendoza San Juan Y San Luis ¿Es correcto Alfredo? Sí Hay un cuarto La Rioja También Son cuatro consejos Profesionales Y contadores forenses En conjunto Vamos a dictar Un curso De tres días Que Como bien Decías Andrés Va el día lunes Martes y miércoles De 15 A 17 horas Hay un mecanismo De inscripción Aquel que Eventualmente Escuche Este programa O la grabación Del programa Y les interese Incribirse Pueden enviar Un correo electrónico A contadoresforenses ONG Arroba Gmail Punto com Y solicitar La información Sobre Cómo inscribirse En este curso Que es gratuito Como bien decía Andrés Está destinado Fundamentalmente A profesionales De ciencias económicas A profesionales Del derecho Y a toda aquella persona Que tenga inquietud En temas de Investigación de fraude De peritaje Contables Etcétera Así que Con gusto Ya tenemos Una afluencia importante De inscriptos Pero como Todo esto se hace En forma remota No es necesario Trasladarse Es posible Incrementar El cúmulo De inscriptos Sin mayores problemas Y tener la posibilidad De que participe Mucha gente Bien, bien También podemos poner En las redes sociales De nuestro programa El link de inscripción Así por ahí es más fácil Para los oyentes Que quieran distribuirlo Y bueno Ahora nos vamos A una pausa Y cuando volvemos Vamos a tener Dos entrevistadas Que nos van a ilustrar Un poco sobre Las hermanas de Yotti Así es De la provincia de Mendoza Así que bueno Vamos a la pausa Estamos llenos De historias verticales Girá tu celular En Catamarca Tenés algo distinto Para contar Girá Girá No te pierdas De nada Vení a contar Una historia distinta ¿Querés descubrir Algo distinto? Girá Y vení a Catamarca Todo lo que hicimos En la costa Lo hicimos porque Nos escuchamos Y trabajamos en equipo Vos Que querés vivir En un lugar Que te encante Y nosotros Que lo estamos haciendo Y así funciona Juntos Hacemos más Y disfrutamos más De la costa Vivamos Vicente López La posada Morada Dos Ventos Te espera En Pipa La mejor playa Del nordeste De Brasil Única por su bahía Con delfines 12 exclusivos De apartamentos Y 3 piscinas circulares En medio De un jardín tropical Podés venir Con cualquiera De las vacunas Aplicadas En Argentina www.morada2ventos.com Morada Dos Ventos Pipa El primer lugar Cuando decidas viajar Informate en Ecomedios.com Seguinos en TikTok Arroba Ecomedios 1220 En El futuro es hoy Abordamos temas Sobre Empresas Tecnologías Temas judiciales Educación e investigación Economía Contabilidad Derecho Sociedad civil Y ONGs Delitos económicos Fraudes Y corrupción Bueno Ahora volvimos Vamos a Entretenemos el placer De entrevistar A las Criptoabogadas Mendozinas Ellas son Natalia Y Claudia Bellotti ¿Cómo están Chicas? Hola ¿Cómo están? Que bellas Que son Bellas Inteligentes Y joven ¿Qué más se puede pedir? Se la va a hacer por ahí Para la Que se ve La luz Bueno Cuéntenos un poco A qué se dedican Que es tan particular El compliance En Criptoactivos Bien Bueno Nosotras Justamente Nos metimos en esto Una vez que Nos recibimos Primero Trabajamos en una empresa De tecnología De telecomunicaciones Más específicamente Y O sea Nos parecía siempre Genial Todo lo que Iba involucrando A la tecnología Casualmente Después de recibirnos Uno de nuestros Primeros clientes Vino a preguntarnos Por qué Estaba interesado En un emprendimiento Bueno Nosotros Fuimos para el lado Societario Cuando nos empieza A comentar De qué se trataba Su proyecto Nos comenta De Que era un tema De eSports ESports Es decir Que quería poner Una casa de juegos Imagínate Nuestras caras O sea Empezamos a decir Bueno Lo empezamos a llevar Como hace todos los abogados Para el ámbito Que sabemos Y empezamos a comentarle Que Bueno Que el derecho societario Cómo podía ser una sociedad Bueno El cliente se fue contento Con todo esto Pero nosotras nos quedamos Con la inquietud ¿Qué son los eSports? Entonces Empezamos Justamente A Involucrarnos más En la temática Empezamos a buscar En internet O sea Obviamente En biblioteca No había nada Los profesores No sabían nada Claro Entonces Bueno Esas son las Cripto chicas Y ahí Claro Ahí empezamos Ahí nos introdujimos En el mundo De Dentro de lo que eran Los eSports Y una cosa Llegó a la otra Empezamos a buscar Diferentes tipos De información Y bueno Llegamos a Blockchain Llegamos a compliance Todos los fuimos vinculando De a poco Claro Todos los que eran Los jugadores Que nosotros Entramos al mundo Y hablamos Cripto Por el tema De los jugadores Virtuales O sea Los gamers Que se manejaban Desde chicos Se empezaban a manejar Con monedas virtuales Con criptomonedas Y ahí Nosotras Hicimos la vinculación Empezamos a ver Qué es esto Del blockchain Cómo podíamos Ayudar Digamos O asesorar A estos chicos Que muchos Te digo Son menores Entonces Ya de la minoridad Digamos Ya habían cosas De derecho Para tratar Y es ahí Donde nos involucramos Claro Como En esas competiciones De videojuegos Multitugador Online Generalmente Ya habían jugadores Profesionales Que estaban ganando Mucho dinero Y además De la cantidad De espectadores Que ya estaban Mirando Todo lo que era eso Y todo se movía Con criptoactivos Entonces Bueno Empezamos a ver Las preguntas Que nos empezaron A surgir Después de este Primer Siguiente Era por ejemplo ¿Me pueden pagar Con criptoactivos Si dan Un torneo? Y nosotras Empezamos también Después No sé si conocen A famoso Teablab También este menor De 12 años Increíble Que haría 900 mil dólares ¿Cómo? Increíble Lo que hizo ese menor Todos quisiéramos Tener esa capacidad Claro Ahí En Argentina Empezaron a conocer Más de los hijos Por este chico O sea Diabolat Así que bueno Y bueno Se dice que Una de las soluciones Que dio Por el tema Del premio millonario Fue Convertir En ese momento A criptoactivos O criptomonedas Para pagarle Parte del premio En criptomonedas Entonces bueno Ahí hacemos un poco La relación Digamos Desde los e-sports El blockchain Y también Empezamos a meternos En el mundo de compliance Pero eso ya fue Un poco después En el 2019 Precisamente Que empezamos Con el tema Diplomatura De compliance Y ahí empezamos A vincular todo Somos media Tenemos como Hay un problema De querer vincular Todo con todo Y bueno Ahí muchas veces Se complica Pero bueno Es lo que hacemos Intento Vincular todo Como para mejorar Un negocio O un modelo de negocio Que muchas veces Por la falta de regulación O la falta de conocimiento Se empiezan a Se empiezan a ver Los problemas ¿Y cómo es un compliance Con criptoactivos? Bueno Es Bueno Lo primero que nos dicen Cuando nosotros Hablamos de compliance Y criptoactivos Es ¿Por qué quieres regular Algo que Tiende a ser Desregular Descentralizado? Entonces nosotros Bueno Decimos Bueno Hay que ir separando Entonces primero Tenemos que explicar Qué es el compliance Nosotros desde las Desde las empresas Lo que vamos haciendo Muchos lo vinculan Directamente Con un cumplimiento Normativo Nosotros lo que decimos Es que si bien La empresa O la organización Tiene que hacer Un esfuerzo Para cumplir Con todos estos Estándares normativos Que hay Que son muchos Esa es una de las Desventajas que tenemos Que hay demasiada Normativa de compliance Demasiada Hay muchas resoluciones Normativas Todo de blockchain Y muchas veces Cuando queremos Incorporarlo En una empresa Ahí es como que Se pierde Todo el asunto Entonces nuestro Nuestro trabajo Digamos Sería dar una guía Legal Orientar A las personas Que nos vienen A preguntar En cuanto a Qué utilizar Entonces bueno Ahí nosotros Hacemos muchas veces Un framework De trabajo En donde decimos Bueno ¿A qué quieres dedicarte? ¿Quieres dedicarte A criptoactivos? Bueno Y empezamos a ver Regulación de gas Y regulación De la OCDE ¿Qué dice? A ver ¿Para dónde te querés Ir enfocando? Y bueno Y perdón Claro Generalmente Cuando vienen Con el proyecto Nosotros tenemos que ver De la exgerencia De la alta exgerencia Cómo quieren implementar El proyecto Que van a implementar Es decir Tener esta cultura Normativa Decir Bueno Vamos a adaptar A lo que existe En la realidad Es decir Más allá de todo Más allá que va a dar Un software Más allá que Este implementador Tenemos que saber Que hay una normativa Existente Vigente Entonces Decirle al empresario Decirle que vaya a generar El proyecto Que lo mejor Es tener Un compliance A design Es decir Diseñar desde compliance Todo lo que vaya a venir En el proyecto Y que queramos poner En la blockchain Entonces Es un proyecto Que justamente Va a tener Mayor durabilidad Y va a ser Sostenible En el tiempo Por eso es la importancia Nosotros vemos que Y además Las características De uno Y de otro Son totalmente Se pueden unir A la perfección Son una unión perfecta Blockchain Y comprar Entonces Siempre vimos Esa vinculación Y bueno Sale Chicas Les hago una consulta Porque El caso de ustedes Quizás la génesis Me hace acordar A una colega Que en su momento Nos conocimos acá En Buenos Aires Que tuvo un caso De Ramsor En el estudio contable Robaron datos Y tuvieron una Pedieron un rescate En cripto Y de ahí empezó A investigar Y bueno Llegó a escribir Un libro Y todo Pero Entonces organizaron O vinculado A la capacitación Creo que han dado Alguna charla Allá por el año pasado Me parece Sobre Blockchain Y compliance Pero sobre todo Enfocado a la ética De las De las nuevas Tecnologías Y no sé Si también participan En algún grupo De jóvenes Tecnológicos O informáticos Si nos podrían Desandar un poco Ese tema De la capacitación Que es sumamente Interesante Sobre todo Para los más jóvenes Bueno Nosotras Pertenecemos A lo que es EDI Que es Un grupo De jóvenes Que están Totalmente Fanatizados Con la tecnología Y ahí es donde Conocemos a Guillermo Zamora Que es el que Creó el grupo Este EDI Y son varios Jóvenes Interesados En tecnología De ahí Nosotras Bueno Fuimos hablando Cada uno Por ejemplo Algunos hablan De lo que es Ciberseguridad Otros hablan De grooming Bueno Nosotras estamos Muy enfocadas En lo que es La parte de De los juegos Y ahora Con blockchain Y cada vez De cargar Que también Son chicos De Latinoamérica No es solamente Acotada de Argentina Hay chicos De Panamá De Ecuador De Colombia Brasil Y bueno Nosotras lo conocemos A partir de un congreso Que él hizo en Mendoza Y ahora Bueno El año pasado Hizo otro Y en junio 2021 Hace otro congreso Que bueno Que es muy interesante Porque vienen Muchas personas De diferentes partes Y hablan de temas Diversos totalmente Pero traen Muchísimas novedades Y bueno Y ahí participan Varios de los chicos Del grupo Y como Bueno Lo que te hablabas De la ética En cuanto a la ética Nosotros vimos Muchas falencias En la parte De Justamente Bueno Nosotros tenemos Que implementar Un programa de integridad Que a partir De la ley 27451 Se hace necesario Y hasta obligatorio En muchas empresas Tener un programa de integridad Pero al momento De explicárselo A algún empresario O algún chico Que tenga algún proyecto En donde Digamos Bueno Tienes que tener Un programa de integridad Muchas veces No lo ven necesario Porque no hay Todavía una entidad De control Que lo exija De una manera Así Tajante Decir Bueno Te voy a encorrer Tal sanción Si no tenés Un plan de integridad Entonces Nosotros por ese lado Lo que vimos Es que muchas veces Lo que es necesario En cuanto a compliance Es culturalizar De alguna forma Generar una cultura De ética Y llevar Al empresario A tener Un comportamiento De ética Eso va mucho En el time from the top Es lo que decíamos Siempre De un lado vertical Es decir De la parte Gerencial Para abajo Que tenga una cultura ética Y ahí Es como Culturalizar Con el ejemplo Si el de más arriba Tiene una cultura ética La puede transmitir Hacia el más abajo Pero bueno Ahora con la tecnología Esto se está Mitigando un poco Y muchas veces Lo vemos Por ejemplo En un proyecto Un grupo de programación De jóvenes programadores El tono Generalmente Está en el medio Es decir Tenemos un líder De proyecto Pero Es como que Es todo más grupal ¿Sí? Entonces bueno Lo vemos ahora La ética Muy importante En cuanto a Poder Generar esa cultura De cumplimiento Y no tanto El cumplimiento Normativo Es decir Cumplir la norma De forma tajante Sino Desde un ámbito Un poco más moral Apuntando quizás A la buena Gobernanza Digamos Exacto El buen gobierno Corporativo También se le dice Entonces no tanto Cumplir Porque me van a retar Como decíamos Sino cumplir Porque se tiene que cumplir Y esto genera En las empresas Le da una ventaja Competitiva Frente a otras empresas Que no lo tienen Por ejemplo El programa de integridad Le da una ventaja Competitiva A una empresa Entonces Esto genera Una reputación En el extranjero Nosotros vemos Que es muy importante Para las empresas Todo el tema Reputacional Y tener una buena Reputación En una empresa Que puede generar Muy buenos negocios Para futuro Entonces Nosotros lo vemos También por este lado O sea Generar esa cultura De cumplimiento No está No, no, no Termine Termine la idea Después pregunto Para organizarnos Simplemente No, no Dale Pregunta No, bueno Esto que comentan De los buenos Los buenos comportamientos Digamos De base De las empresas Me hace acordar También Manteniéndonos En la En la temática Un exchange De los más conocidos De Argentina De los más antiguos Que una vez Tuve la posibilidad De entrevistar A uno de sus fundadores Y me comentaba 6, 7 años atrás Estoy hablando De que ellos Aplicaban Ante la falta De regulación Y la no existencia De normas Aplicaban Buenas prácticas Internacionales Existentes En otros países Para que el día Que llegue La regulación A Argentina Ya estar preparados Y no tener Que reformular Su esquema De negocios Porque en definitiva Quiere decir eso Y a ver Les cambian los costos Contratación De personal Entonces Lo hicieron Desde el vamos Para estar preparados Y a ver Creo hoy Que ante La gran cantidad De competencia Que hay en el mercado Es lo que Los hizo Sustentables A lo largo Del tiempo También Tal cual Tal cual Eso es lo que Nosotras vemos Que aumenta La rentabilidad De la empresa Porque es como Que las posiciona Frente a sus competidores O sea El tener hoy Un programa De integridad Y tener ciertos Valores Incluidos En la empresa Le da Una mayor O sea Aumenta más posibilidad La hace más atractiva A la empresa Al momento de negociar Sobre todo Las empresas Bueno Nosotros acá En Mendoza Por ejemplo Lo vemos mucho En bodegas grandes Que tienen un plan De integridad Y eso las posiciona Frente a otras Entonces Por eso Muchas veces Tanto Bueno Les pongo bodegas Porque es lo que Conocemos acá Pero en cualquier Proyecto En cualquier negocio Es muy importante Tener este plan Y sí Vemos que las hace Mucho más atractivas Al momento de negociar ¿Y ese plan de integridad Es factible Para las pymes O solamente Es factible Para las grandes empresas ¿Las pymes Pueden acceder a ellas? Sí Pasa que tenemos Diferentes tipos De compliance Generalmente Cuando hablamos De compliance En empresas grandes Olvidate Una pyme Nunca podría llegar A acceder A un tipo De ese programa Porque Tenemos Varios compliance officers Tenemos el análisis De riesgo Que puede ser Para muchas provincias Entonces ahí Se hace muy costoso El plan de integridad Pero Tenemos por ejemplo En España Un libro blanco De compliance Para pymes En donde simplemente El empresario Podría llegar A autorregularse Siempre Conforme Digamos Hacer como Empezar a tildar Todas las buenas prácticas Empezar a hacer Un programa de integridad Un programa de integridad Es bastante Trabajoso Para las pymes Pero si se puede hacer Abaratar bastantes costos De esa forma Generalmente También las empresas Tienen su departamento De compliance Pero lo que se puede hacer También Que lo están haciendo Mucho en Argentina Es tercerizar Tercerizar Pero bueno Siempre por Ese miedo A la sanción O querer ganar Y qué sé yo No sería el fundamento De compliance Pero bueno Por lo menos Está sirviendo Para que de a poco Se vaya instalando En la sociedad La idea De tener Este cumplimiento Dentro de cada Empresa Alfredo Sí Qué tal Siguiendo un poco En la misma línea Que venían Exponiendo Yo he visto Por ahí Que ustedes Han incursionado En incorporar Dentro Supongo De Que Sus programas De compliance Y demás El análisis Y el cumplimiento Posible De lo que es La Ley de Responsabilidad Penal Empresaria Y esto También Se une Dentro De lo que es Esa ley Con el diseño De programas De integridad Que muy bien Recién estaban Ya mencionando Un poco La pregunta Que yo les quería Hacer Es llevándolos Al aspecto penal Yo no sé Ustedes son abogadas Pero no sé De qué fuero Son Si hacen penal Supongo que sí Que deben tener Bastante conocimiento Pero la pregunta La pregunta es ¿Cómo ven Todo este tema De los Productos digitales Activos digitales Criptomonedas Etcétera Relacionados Con el ambiente Penal Con la posibilidad De cumplimiento O de incumplimiento Que es la Contracara Del compliance Y las consecuencias Teniendo a la vista Esta ley De responsabilidad Penal Que creo que Hasta el presente Ha tenido Muy poquitos Casos O ninguno Que yo conozca Por lo menos De aplicación Efectiva Por los tribunales Con algún tipo De resolución De sentencia O algún caso Iniciado al respecto A ver si ustedes Tienen una opinión Formada sobre eso Claro Realmente Como decís Todavía no hay Ningún caso Nosotros lo que podemos ver Es que bueno Que están hoy por hoy Las recomendaciones De Gafi Que como La palabra santa Digamos Dentro de todo Lo que es Criptoactivos Que se cumpla Sobre todo Bueno ahora La última modificación Cambian lo que son Monedas digitales Por virtual assets O sea Activos virtuales Y nosotros Nos atenemos mucho A esa recomendación De hecho La UIF Se basa En todas las recomendaciones Para actuar Y como decía Recibe Andrés Tal cual Las billeteras virtuales Ya se han ido Autoregulando Han ido haciendo Su plan Su normativa interna Para cumplir De alguna manera Con los requerimientos Que puedan llegar A pasar ¿Qué pasa? Esto muchas veces Juega En contra De lo que era Lo primordial De las criptomonedas Que era La privacidad En el sujeto Que Que Se recambiaba Pero bueno Podemos decir Que acá Acá tenemos Un bien superior Que es evitar Justamente Todo lo que es El delito Todo lo que es La actividad ilícita Para que no vuelva A pasar un Still road O un caso Ransom Como el de España Entonces bueno Si seguimos En este camino Sería Vamos bien Siguiendo la normativa De GAFI Y siempre y cuando El Estado Acompañe Esta normativa De estas recomendaciones Dentro de lo que Son los controles Que tiene que implementar Otra de las cosas Que vemos también Es que siempre Bueno Al principio Muchas veces Se relaciona Todo lo que es Criptoactivo Con evitar la ley ¿Sí? Entonces eso es lo que Nosotros vemos Vemos bastante Y por eso Hacemos mucho hincapié En este plan work De buenas prácticas Es decir Encajonar Digamos Todas las buenas prácticas Que pueden tener Una empresa Y al momento De que O sea Antes de que salga La criptomoneda Hacer en su desarrollo Ese compliance design Que hablábamos Entonces yo creo Que ahí Podemos mitigar Un poco Todo digamos El futuro ilícito Que se puede dar A cometer Con el criptoactivo Ya en funcionamiento Si les hago Una pregunta Que justo Hablando de Quizás de proyectos Ya desarrollados ¿Han tenido algún caso De una cripto O un token Que en su protocolo En su proyecto De base Hayan tenido Dentro de su lineamiento ¿Algún programa O algún desarrollo De compliance? No Mira Todavía Ninguno Ningún caso Así específico Que digamos Bueno Acá lo podríamos Haber aplicado Podríamos haber Mitigado algún riesgo Pero no La verdad que no Si nos han consultado Tenemos conocimiento De algunas Por ejemplo Billeteras Virtuales Que tienen Un Digamos Deficiente Programa de integridad Que pueden llegar A tener algún problema Futuro Pero Es por el tema Este O sea Que tenemos Es poca capacitación Poco conocimiento Entonces Por lo menos Acá en provincia Hay algunas billeteras Que como que dicen Bueno Vamos a contratar Un programa de integridad Muy así Caso Como para cumplir Y punto Entonces Nosotras vemos Que ahí pueden haber Un posible conflicto En un futuro Pero así Específico Con nosotros No hemos tenido Y ahora Chicas Ustedes estuvieron Hablando al principio De los videojuegos Y me quedé pensando ¿Compliance Hacen los chicos Que juegan a los videojuegos? Es la idea ¿Cómo se Se maneja Ese concepto De decir Bueno Desde el vamos Además de tener Una adolescencia Emprendedora Emprendedores Adolescentes Jóvenes Que también Ya se vayan Metiendo en estos temas? Sí Sería la idea Pero ¿Qué pasa? Cuando hablamos de esports Tenemos que ver Que son Muchos Los que también En la industria Es decir Cuando hablamos Podemos Meter con planes Pero dentro De lo que son Ya por ejemplo Los desarrolladores De videojuegos O los publishers Entonces Ahí son ellos Los que van a contratar O los que van a hacer Todas las políticas Dentro Puede ser Del videojuego O dentro De los contratos Que vayan a implementar O dentro De las mismas ligas También Que cuando contraten Se empiecen a cumplir Poco a poco Las normativas Por ejemplo Cuando contratan Un menor de edad Que muchas veces Tienen que estar Los padres O sea Obviamente Los padres Firman Pero tiene que estar Cuando juega el niño Es decir Y eso no pasa Pero en el contrato Lo dice claro O sea Que esté el padre Mirando cómo juega Su hijo Al videojuego Entonces Se puede ir implementando Nosotros muchas veces Pensamos en que Dentro del mismo Videojuego Que se va desarrollando Se podrían hacer Muchos naches Como decir Denunciemos Las conductas Auxivas Dentro de los jugadores Y ya de ahí Empezar a crear Esta cultura Porque se está dando Mucho en los videojuegos Lo que es el bullying O sea Un chico Que no tenga Una vestimenta O sea Su avatar Que no tenga La vestimenta adecuada Ya le pueden hacer Un bullying Entonces Se va creando Una violencia Dentro del videojuego Que podrían ser Evitadas Por el mismo Desarrollador Claro Hoy por hoy El desarrollador Digamos Las empresas Que son Multimillonarias En donde Se mueven Muchos Millones Y millones De dólares Y tienen El compliance Incorporado En el hecho De por ejemplo Banear un jugador Bueno No sé si Están en el tema Banear un jugador Porque cuando Tiene una conducta Auxiva O insulta En el juego Entonces Lo que hace Riot Games Es banearlo Es decir Lo suspende Del juego Y eso En un jugador Que gana Millones de dólares Por jugar El juego Es un daño Bastante importante Es un perjuicio Entonces bueno De a poco Se van incorporando Algunas políticas Algunas buenas prácticas Pero en definitiva Hace falta más trabajo Falta mucho conocimiento También dentro de las empresas Los jugadores Como decías No tienen conocimiento De todo esto Pero se pueden ir Creando prácticas En donde se Intervenga la ética Intervengan las conductas Las buenas prácticas Y ir creando Conciencia Desde el jugador Hasta el empresario Y un dato De color Es que Vitalik Buterin Jugaba al World of Warcraft Así que Empezó Antes de Hacer Ether En el Eterium Empezó con El tema De los juegos Y bueno Básicamente El conflicto De él Fue que los juegos Están centralizados Y él quería Algo descentralizado Así que Le sacaron su personaje Y por eso Empezó lo que es Ether Teórica mejor Ese es un chisme De los juegos Bueno chicas Y como el tiempo Es tirano Y ya nos queda Un minutito y medio Como que Cierrenme con una reflexión La verdad Es un placer Tenerlas Inteligentes Bellas Tecnológicas ¿Qué más se pueden pedir? Así que chicos Acá ya tienen Dos candidatas Mendocinas De primer nivel Muchas gracias Gracias No, la verdad Que estamos muy agradecidas Por que nos hayan Tenido en cuenta Bueno Es como que Hablamos muy rápido Pero es como que Digamos Incorporar todo rápido Y bueno Muchas veces no se entiende Nos pasa Pero bueno A disposición Cuando quieran No hay problema De a poco Se va incorporando El vocabulario Cripto El vocabulario Gamer Esta A ver Banear Banear Términos Conceptos Que algunos tenemos Y a ver Y tienen que ir llegando A la sociedad en general Porque son términos De todos los días Que van a No sé A todas las áreas A todas las ramas Diego No, yo Simplemente Me hace agradecerles El tiempo La predisposición Y bueno Obviamente Felicitarlos por la iniciativa Las comprometo Que cuando Bueno Se escriba El libro blanco Del complice Acá en Argentina Tech Lo presenten Porque seguramente Ustedes van a hacer No solamente van a escribir El prólogo Sino que van a escribir El primer capítulo El segundo Y quizás todo el libro Lo presenten En el programa Ojalá 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 Por ese camino Bien Bueno Alfredo ¿Querés cerrar el programa? No Bueno Sí Simplemente Agradecerles También A las A las dos jóvenes Este Mendozinas Que Yo Quedé más que sorprendido Porque primero Pensé que hablábamos De una Una persona Resultaron ser dos Este Confundibles Sí De alguna manera Este Muy Muy parecidas Y que aparte Se nota que se llevan bien Así que supongo que se Enriquecen Mutuamente En este Quehacer Que Realmente Tiene mucho que ver Con lo que es El nombre De nuestro programa El futuro Ya está ocurriendo Es hoy Y Nosotros Nos sentimos Incluso Los que tenemos Algún par de años Más que Que el promedio Nos sentimos Que Necesitamos Indispensablemente Ir actualizándonos Así que Muchas Muchas felicitaciones Por todo lo que están haciendo Tienen Las puertas abiertas Del programa Para cualquier momento Contáctense Cuando sientan Que tienen algún tema Que pueden llegar a transmitir O ser de interés general Y nada Y vernos nosotros El próximo jueves A las 17 horas Nuevamente Para seguir adelante Con nuestra Programación Gracias Chao Adiós Muchas gracias Muchas gracias Que las horas Contigo Se van Soy feliz Ya lo he Salve Salve Amplios 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 Adiós